Las calles, avenidas, parques y diversas zonas arboladas de la ciudad de Villahermosa se vistieron de color amarillo ya que los guayacanes han comenzado a florecer. Esto provoca que visitantes y ciudadanos se detengan para apreciar a estos bellos árboles, tomarse una fotografía y postearla en redes sociales para que todos sus seguidores vean como la ciudad de Villahermosa se ha pintado de amarillo. Entre el comienzo de la floración, su permanencia y posterior caída transcurren seis días, cuando debajo del tronco y las ramas desnudas se forman especies de alfombras florales con los colores tradicionales del guayacán. Una vez desnudas, las ramas de los guayacanes de nuevo comienzan a reverdecer con sus hojas a lo largo del resto del año hasta que de nuevo les brota su color amarillo. Con imágenes de Javier Cruz para Noti13, Miguel Sarracino. Con imágenes de Javier Cruz para Noti13.